hola chicas miren esta vez vamos a hacer una técnica en punto de cruz recuerdan que les dice que no se preocuparan si la tela era lisa o no aquí es una funda para mi almohada entonces aquí voy a poner un pedazo de cuadrille ese es del más corrientón para que me entiendan del que se dice la hecha más ahí da 11, ahí da 14, está el cuadrille y está la etamina la etamina es la que yo uso, es esta gruesa miren si ven el cuadro este es cuadrille, sirve para deshilados muy fácil se desbarata la tela y muy delgadita hay unos que son cuadros grandes y otros cuadros chicos voy a poner esto aquí voy a hacer una pequeña muestra ustedes van a agarrar un pedazo de tela dependiendo que tanto que tan grande sea el dibujo que van a hacer bueno ahí está ahora voy a hacer voy a trabajar aquí una florecita la voy a hacer de 3x3 para que alcance una vez esta yo la doblo para acá esta ahorita se pierde no sé si se alcance a apreciar el cuadrito pero en el medio de los dos cuadritos espero que se vean van a hacer esto como que van a dar un como si fueran a rematar a remachar ahí quedó bueno entonces 1,2,3 y van a contar ustedes 1,2,3 1,2,3 y aquí yo cuento 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 cuento y agarro y pico y así me la voy a llevar bordando de 3x3 voy a hacer este ahora me voy a regresar como son principiantes y batallan ustedes mucho para que quede así atrás no se preocupen, con el tiempo van a aprender que no se mortifiquen tanto en eso bueno, aquí ya estoy ahora me voy a venir al punto de arriba y otra vez yo hacía mis dibujos bordados en frente hermosos, pero por detrás ni lo quería ver, pero pues estaba aprendiendo y además si lo van a separar a cuadros, pues le ponen, lo tapan son tips, como van aprendiendo, van enseñándose apenas, es bueno que aprendan desde un principio bien, pero si son desesperados y no entienden mucho el punto de cruz, pues no se preocupen bueno aquí, ya terminé lo que hay... no se preocupen no se preocupen no se preocupen así esto pueden hacer un en etamina que es el cuadrille ustedes van a la parisina si es que en su ciudad hay le dicen ah tienes etamina le van a decir ah cuadrille o sea los muchachos le van a decir es la misma tela pero ustedes la van a tocar y es la más gruesa entonces yo les recomiendo primero que la laven luego trabajan en ella porque encoge un poquito son centímetros pero yo una vez que hice unas cortinas muy bonitas bordadas con cenefas pues compré la tela me puse a bordarla y si bien todo cuando la laven encogieron bien entonces ya aprendí bueno este cuadrito supongamos que es esta florecita aquí le voy a poner aquí voy a donde estoy aquí estoy abajo bueno aquí le estoy usando hilaza de esta centenario estoy usando tres hebras si el cuadrille puntito está muy muy juntitos pueden usar dos hebras o tres o hilo cristal si el cuadro está muy abierto usen los tres juntos bueno entonces aquí yo voy a rematar hay otros trabajos que se hacen por enfrente se trabajan por enfrente lo metes por decir si tú le quieres hacer nudo pues le haces tu nudo estoy aquí nada más lo metes pero aquí supuestamente aquí se esconde se esconde aquí el punto y ahí queda a mí la verdad si no me gusta trabajar a mí me gusta trabajar mejor por detrás aquí que termine el trabajo bueno ahora supongamos que voy a poner se me perdió las pinzas supongamos que este va a ser mi trabajo un cuadrito por decir entonces yo voy a cortar esos pedacitos de cuadrilla que les quedan para que vean que si se van a necesitar después y con cuidado unas pinzas de las cejas van a empezar a deshilar ahorita porque no tengo aquí sacamos esto es si no quieres estar marcando los cuadritos si lo puedes sacar con la mano pues mejor ahí se salió bueno la técnica es esa aquí la voy a tener que meter no se fijen en esto que se salió porque no no le no le sujeté bien porque no voy a hacer ese diseño aquí en mi servilleta está fico nada más bueno entonces esa es la técnica aquí se queda ya el punto de cruz si y no se desbarata pueden hacer lo que sea aquí y así les va a quedar claro que van a tener que estar limpiando todo el cochinero que se hace y por detrás su trabajo va a quedar así rayitas bueno espero que les guste a y y y y y y y y Gracias.